Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita porque por alguna razón según YouTube la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal por eso si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito te invito a que ahí abajo le dejes el botón de suscribirse y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Si mi gente, así como están viendo en el título de este video desde ahora en adelante solo vamos a usar el DUI nada más, ya no vamos a usar el NIT ¿Por qué? Porque los dos documentos literalmente se han unido lo bueno de esto es que si digamos en algún dado caso tú quieres buscar trabajo o quieres hacer alguna transacción que involucre el NIT ya no lo vas a necesitar también si se te llega a perder ya no vas a tener que pagar esos 3 dólares de más que tienes que pagar es verdad que solo son 3 dólares pero aquí en El Salvador si sirven ya para huevos, para crema, para pan francés la verdad es que está bien mi gente o sea para qué tanto documento si con el DUI podemos hacer todo por ejemplo en el banco de agricultura si o si siempre te piden el NIT para cualquier cosa o cualquier banco te pide el NIT casi que siempre para cualquier cosa que querrás hacer ahora ya no va a ser mucho más fácil y también para las personas de la cuarta y tercera edad va a ser más fácil a estarse aprendiendo el NIT también o si lo pierden o algo así por el estilo pero bueno dime tú qué opinas ante esto déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión si te gustó te invito a que le des like a este vídeo y también que si no te has suscrito todavía al canal que allá abajo le des suscribirse, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo te dejo todas mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, Facebook para que tú puedas seguirme en la que tú quieras en la que estoy más activa es en TikTok y en Instagram ahí subo de todo nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós